Los vecinos de Vilanova de la Aguda, en Lleida, están hartos de que Google desvíe por su pueblo a los conductores que van a Andorra. Muchos les parece que eso es un atajo cuando en realidad es un camino sin habilitar. Critican el intenso tráfico y los accidentes en la zona, sobre todo los fines de semana. Su GPS les ha traído hasta este camino rural para ir de Barcelona a Andorra y viceversa. Durante años Google Maps lo marcaba como la ruta más rápida, pero este camino no está habilitado como carretera y el denso tráfico que se formaba ocasionaba muchas molestias a los 80 vecinos de Vilanova de la Aguda, en Lleida. Esto conlleva problemas de incibismo porque la gente lanzaba latas, papeles, aparte de los accidentes que ha habido dentro del camino. Y a pesar de los carteles, las señales y las vallas, había muchos conductores que seguían accediendo. Francesc hace tiempo que el viernes deja aparcado su tractor por miedo a las colas que se formaban. Se meten por allí en el pueblo y dicen, oh, el GPS que me manda aquí. Después de quejarse, el ayuntamiento consiguió que Google Maps retirara la ruta durante seis meses. La cosa mejoró hasta el pasado mes de diciembre, cuando volvió a aparecer. Y justo hasta hoy, cuando ya el algoritmo no nos obliga a pasar por el pueblo para ir a Andorra. Alcaldesa, ¿qué está haciendo? Pues comprobando si realmente han sacado Google Maps y veo que sí. Esperan que a partir de ahora su pueblo no sea un ir y venir de vehículos, pero el boca a boca es imparable. Bueno, un amigo nos dijo que había un camino que iba recto en vez de dar la vuelta y hemos llegado y está cerrado. Los vecinos aseguran que hoy ya se nota que hay mucho menos tráfico, pero no saben hasta cuándo durará el respiro. De momento ellos ya han tenido que dar media vuelta.